En su regreso al Auditorio Nacional, el cantante Carlos Rivera presentó ante más de 10.000 personas su Guerra Tour, gira con la que ha recorrido varios países. Tuvieron que pasar seis meses para que el intérprete volviera a pisar el escenario, y como es su costumbre, presentó un espectáculo de calidad en música, coreografía, luces, pantallas, performance y escenografía. Casi el mismo que llevó recientemente al Festival de Viña de Mar en Chile, donde el público de la Quinta Vergara le otorgó gaviotas de oro y plata. Durante poco más de dos horas, el hijo pródigo de Huamantla, Tlaxcala, entregó al público cerca de 30 temas que desarrolló en medio de una puesta en escena con tintes bélicos. Con una sala iluminada por las luces de los teléfonos móviles de los asistentes, el artista de 32 años se despidió del público. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, Notimex.